estar a salvo de todo aquello que pueda dañarnos energéticamente y por eso está con nosotros Eliseo Zamudio para hablar sobre el tema. Bienvenido Eliseo. Oye, pero ¿cómo podemos protegernos de esa energía negativa pero que incluso generamos nosotros mismos? Pues yo creo que lo primero es ser consciente de eso. La intención que tenemos el día de hoy aquí en Sal del Sol es protégete. Me encanta este programa, soy fan del programa porque siempre hay una intención positiva y nos ayuda a vivir nuestro día mejor. Pero el día de hoy que queremos protegernos, yo te diría ¿qué pasa si yo me protejo a través de cuidar lo que yo estoy pensando y por ende lo que estoy creando en mi vida? O sea, estás hablando como de un decreto como de positivo y negativo también. Claro. A partir de mis pensamientos es que puedo entonces definir mi sensación, mi sentimiento para que me vaya mejor todavía. Para que te vaya mejor o que te estemos contribuyendo a la sociedad, al mundo, al planeta. Ayer fue el día de la Tierra. Ejemplos. Un ejemplo. Vean, me encanta la canción que tenemos aquí. Todos los días iniciamos diciendo hoy sale el sol, el universo está dentro de mi corazón. Exacto. Hay que ser consciente de eso. O sea, ¿qué es lo que tú estás sintiendo adentro de ti? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Ok. Porque eso es lo que tú estás generando. ¿Cómo lo llevo a la vida cotidiana? Voy en el coche y el tráfico está imposible. Lo peor del mundo. El primer pensamiento que generamos normalmente es, ay, méndigo, tráfico. Ya no voy a llegar. Me choca el tráfico. Pero bueno, ya vivo aquí, voy a intentar llevarla bien. Eso sería como el común. ¿Cómo lo llevo a esa vida cotidiana? Pues mira, ojalá que fuera el común porque realmente muy pocas personas están decididas a hacer ese cambio. Ok. Por lo menos ahí dijiste tú, voy a intentar llevármela tranquilo. Ok. Lo primero que te diría es no utilicemos la palabra intentar. Ajá. Cuando decimos intentar es como que ya traigo algo de negativo que lo más seguro es que no lo voy a hacer. Claro. Pero lo mejor que... No prometo nada. Es como de, pues a ver si sale, ahí vamos. Exacto. Y más en México intentar significa no la voy a hacer. Claro. Entonces yo te voy a decir experimentalo. Experimentalo de una manera positiva. Exacto. Pero lo mejor que te puedo recomendar es hazte consciente de lo que estás pensando. Antes de irte a dormir, haz un repaso de lo que estuviste pensando al levantarte, al hacearte, al desayunar, al llegar al trabajo, al ver a los compañeros. Tu pareja. A la pareja, cómo convives con la pareja, cómo estás conviviendo con los amigos o no convives con los amigos. Eso es lo que te va a decir qué pensamientos tienes. Ok. Tú pusiste un ejemplo del tráfico que me encanta. Eso. ¿No? Porque vivo y trabajo también, ahí muy cerquita, en la colonia Cuauhtémoc. Ok. Es una colonia con mucho tráfico en esta ciudad. Veo todos los días personas y todos los días si alguien llega tarde me dice, es que perdón, Eliseo, el tráfico estaba horrible, esta ciudad es un asco porque el smog y que la inseguridad y luego aparte asaltaron. Y yo les pregunto lo siguiente. Digo, ¿por qué vives aquí? Y de repente sienten como que los estoy enfrentando. Yo les digo, no, no, de verdad es curiosidad. O sea, porque yo... ¿Por qué pasarla mal? ¿Por qué pasarla mal? O sea, yo no soy de aquí y estoy seguro que nadie dijo, ya somos 22 millones de habitantes, vente el liceo para acá porque me hace falta uno. O sea, yo decidí vivir aquí. Claro. ¿No? Y entonces he recibido muchas respuestas. Me dicen desde el trabajo hasta aquí. Yo les digo, en otros lados de la República Mexicana hay trabajo. Hay trabajo. La familia, yo, pues hay Facebook. Puedes estar en contacto. Muchas veces terminan diciéndome, no, sí me gusta la Ciudad de México. Sí, claro. Ah, ok. Entonces te digo, dilo así. Me gusta la Ciudad de México. La Ciudad de México es maravillosa. Claro que hay tráfico. No voy a decirte o no te quiero dar el rollo de no, no hay tráfico en esta ciudad. Pero si tú decides enfocar tu energía en todo lo positivo que tiene esta ciudad, que es muchísimo, de verdad es una de las ciudades más bellas del mundo. Es maravilloso lo que tenemos. Tu experiencia va a cambiar. Oye, yo siempre me gusta decir que si lo crees, lo creas. Y lo suelo usar cuando hablo de cosas positivas. Pero también lo negativo, como tú lo dices, si lo crees, lo creas también. Entonces me gusta que nos invites a hacer este ejercicio de pensar y decretar todo en positivo. Aunque al principio sea complicado porque no también, como decimos, ser tan seres de luz a veces se cuesta. Pero ahora sí, como decimos, fíngelo hasta que suceda. Hay que fingirlo hasta que suceda. Así dicen, estoy de acuerdo con esto. Te diría, no es tan difícil. Quizá al principio se sienta raro. Se siente raro porque es tan positivo. Como porque va a andar de contentito por la vida. Es a lo mejor un poquito raro al inicio y después te acostumbras y de verdad que ves los cambios. ¿Cómo hago, Eliseo? Ahorita lo que decías. Llegan las personas y te dicen, es que... Tráfico, no sé qué. Pero sucede, no de mi parte, de todo mundo y tú estás recibiendo constantemente esa energía. ¿Cómo das este switch para decir, esta energía negativa que recibo, cómo la transformo, qué hago, hacia dónde voy? Pues de nuevo, como disco rayado, pero es ser consciente de esto. Y lo que yo voy a decir, y te voy a recomendar, es si en algún momento ves que una persona, tú dices, como que me está tirando mala vibra o como que viene enojado y me... Tú regálale una sonrisa. Sí. O sea, no sabes el efecto que tiene el que tú llegues con alguien y le digas buenos días. Claro. En esta ciudad sobre todo. Llegas con el cajero, en el súper, con el señor del Uber, el taxista y sonríele. Y inmediatamente cambia la vibración y cambia la actitud. Ahora, es también una cuestión de responsabilidad. O sea, yo soy responsable de lo que yo estoy pensando, de lo que estoy vibrando y de lo que estoy creando en mi mundo. Me gustaría que lo viéramos de esa manera. Mira, imagínate que tú, Mauricio, y tú, Roberto, son una célula de todo el universo. Si comparo al universo con un cuerpo humano, cada uno de nosotros somos una célula. La chamba de esa célula, mi chamba, es estar bien yo. En el momento en que una célula se enferma, que hay una célula cancerígena... Se empieza a contaminar todo. Se empieza a contaminar lo demás. Entonces, está muy padre todo, pero tengo que estar bien yo. Eliseo, gracias por estar con nosotros e invitarnos. Sí, muy cierto. Gracias, de verdad, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. No, gracias a ti por traernos. ¿Cuándo regresas? ¿Pronto? Yo espero que muy pronto ya me estoy acostumbrando a esta silla. Eso. De que no está. Ya está. Gracias.